Cuando se plantea una ausencia larga o cuando una familia decide trasladarse definitivamente a otra nación, hay una inquietud que surge de inmediato para quienes tienen un can. ¿Qué hacer con él? ¿Cómo es el proceso para sacarlo del país? Pues hay algunas cosas importantes a tomar en cuenta, por eso en Como TV te damos el paso a paso para que sepas cómo viajar con tu perro en avión. 1. Antes de comprar el billete. Ya sea para un traslado nacional o para uno fuera del país, antes de comprar el billete por internet, en una oficina o agencia, debes informar que planeas viajar con tu perro ya que los aviones suelen tener un cupo limitado para animales, de esta forma si el día que quieres volar ese cupo ya está lleno podrán ubicarte en otro vuelo de forma rápida y oportuna. 2. Las exigencias de cada aerolínea. Para llevar a tu perro en avión, no compres una jaula para viajes sin conocer cuáles son las especificaciones de la aerolínea por la que viajarás, qué tipo de jaula exigen, sus medidas, etc. Además si tu mascota pesa menos de 6 kilos y el vuelo dura máximo 4 horas, algunas compañías ofrecen la posibilidad de transportarlo en cabina en vez de en bodega, pero debes avisar antes de comprar el billete, pues el cupo en cabina también se agota. Una vez que conozcas las exigencias de la aerolínea, entonces podrás elegir el transportín adecuado. 3. ¿Qué necesitas para un vuelo nacional? Si viajas dentro de tu país el traslado suele ser más sencillo, simplemente informa a la compañía que irás con tu perro antes de comprar el billete para garantizarle un lugar, asegúrate de que la jaula en la que lo trasladarás es la adecuada, lleva contigo la carta de vacunación del animal y pregunta si la aerolínea no exige un certificado de salud, algunas piden este comprobante que debe tener al menos 10 días de antiguedad. 4. ¿Qué necesitas para un vuelo internacional? Dentro de la Unión Europea hay exigencias claras para viajar con tu perro en avión. Tu perro debe contar con un pasaporte emitido por un veterinario en el que figuran sus vacunas e inmunizaciones contra determinadas enfermedades. Este documento es válido para todos los países de la UE menos para el Reino Unido, Irlanda y Suecia, cuyas exigencias particulares deberás certificar con el consulado. Toma en cuenta que algunas naciones fuera de la UE exigen que la mascota haya estado en cuarentena previamente, por eso ante la duda llama al consulado del país destino para saber qué necesitas para llevar a tu perro en avión hasta allí. 5. ¿Cómo preparar a tu mascota para viajar en avión? Semanas antes del viaje debes acostumbrar a tu perro a la presencia de la jaula, colócala donde come o duerme para que haga una asociación positiva, y permítele que entre y salga de ella libremente, esto es muy importante y no puedes obviarlo. El día del viaje prepara la jaula para su comodidad con un cojín agradable con su olor y varios de sus juguetes para que se distraiga, si cabe su plato de comida llévalo también para que se sienta en casa. Intenta no alimentarlo al menos 5 horas antes del viaje para evitar vómitos. Mantén la calma si no el animal sentirá tu ansiedad cuando lo dejes en la carga despídete de forma tranquila y natural para evitar que se estrese aún más. 6. Recomendaciones generales. Si ya has viajado antes con tu perro en avión y conoces los requerimientos respecto a la jaula, verifica entonces que la misma esté bien, que cierre correctamente y que no se haya deteriorado en un traslado previo. Baña a tu perro el día antes del viaje, pues algunas líneas aéreas no aceptan animales que huelan mal. No es recomendable sedar al animal, si deseas evaluar alguna opción para mantenerlo calmado consulta al veterinario. Existe la opción de insertar un chip electrónico en tu perro, de este modo podrás rastrear su ubicación en caso de pérdida, tómalo en cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!